¡Hola, Tony! ¡Hola! ¡Hola, Tony! ¡Hola, Moniaco, Elvis! ¡Cállate! ¡Fay Wut! ¡Fay Wut! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Yay, yeah, yeah! ¡Tableta! ¡Bras, bravo, mamá! ¡Bras, bravo! ¡Bras, bravo, bravo! ¡Ahí, ahí! ¡Foto, foto! ¡Aplausos! ¡Fue para el capitán! ¡Bravo! ¡Bras, bravo! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Como! 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 ¡Ahí, allá! ¡Como! 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 ¡Pruento! 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 ¡Ya, vamos! ¡Wow, trifle! Permiso Sí, allá, allá, allá. Va a traer el carro, va a traer el carro.